Vive como un ponteiro Chí un gelo yo Pasando mil veces Pelo mes mojoteiro Pasando mil veces Pelo mes mojoteiro Un momento vivo Y un punto en que Ponteiro para Todo es el archivo Quiero vivir Como un ponteiro Quiero vivir Un mes mojoteiro Quiero vivir Como un ponteiro Quiero vivir Un mes mojoteiro Mi uvasa segui Un mes mojoteiro Él es un ponteiro A referencia de un gelo Un momento vivo Y un punto en que Un ponteiro para Tu deja el archivo Un momento vivo Y un punto en que Un ponteiro para Tu deja el archivo Quiero vivir Como un ponteiro Como un ponteiro Quiero vivir Un mes mojoteiro Quiero vivir Como un ponteiro Quiero vivir Quiero vivir Un mes mojoteiro Quiero vivir 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 Gracias por ver el video